Y las incautaciones de la agencia de garantía de depósitos a los bienes del grupo Isaías marcaron la jornada durante la posesión de Vilma Salgado como nueva ministra de finanzas. Se dijo que los bienes incautados serán subastados inmediatamente en cuanto se verifique la propiedad de sus verdaderos accionistas. Su rendimiento se dio a poco tiempo de haber recibido la amnistía por parte de la Asamblea Constituyente. Llega a reemplazar a Fausto Ortiz, quien abandonó el cargo, luego de oponerse al proceso de incautación de los bienes del grupo Isaías. Tenemos que impulsar los juicios que correspondan, los juicios penales, o en este caso continuar con las órdenes de incautación, embargo, porque todavía los grandes deudores vinculados han permanecido intocados. Vilma Salgado asume con un pedido especial del presidente Rafael Correa, apoyar el trabajo de la AGD en el proceso de liquidación de los bancos cerrados. En esa línea habla de que los bienes incautados en las últimas horas pasarán a manos de la Corporación Financiera Nacional, luego de que se determine a quién pertenece. En el caso de que esté a nombre de testaferros, la AGD tiene la facultad de incautación por presunción y definitivamente tienen que probar mostrar con qué recursos adquirieron esos activos y si es que no pueden probar que fueron con recursos personales, definitivamente se confirma la incautación. Si no hay impugnación, en seguida poder sacar a licitación, arremate esos bienes, le insisto, lo que no le interesa al gobierno es ser administrador de esos bienes. El presidente de la República remarca en que no son sólo los medios de comunicación los incautados en las últimas horas por la AGD. Para desprestigiar esta incautación, hoy se la quiere hacer pasar como un atentado a la libertad de expresión. No dicen que son 195 bienes los que se han incautado, entre ellos medios de comunicación. No es posible que haya habido bancos quebrados, pero que 10 años después todavía haya banqueros extremadamente prósperos con yates, con aviones, con mansiones, etcétera, porque eso también se ha incautado, aunque no lo saque la prensa. En todo caso, el gobierno ya tiene una nueva ministra de Finanzas, o de Hacienda, como se llamará a futuro. Irma Salgado fue acusada de peculado cuando se desempeñaba como gerenta de la Agencia de Garantía de Depósitos. De la persecución, ahora a la colaboración. En Quito, Fernando Correa, de Televisión Telerama.